Estar trabajando en esta consulta es un lucro increíble. Cuando llegué de Argentina no tenía una formación profesional y gracias a CCC ahora estoy trabajando en lo que me gusta. Y sabes lo que es eso, es un lujo y sobre todo una tranquilidad. Consigue tu título de FP de Auxiliar de Enfermería. CCC 902-2021-22